Pajaritos no le tiren a la escopeta Esta es simplemente otra mía Reggaeton 9 Shandy Si yo le rozo su pelo Ella rompe a su nariz Si yo desnudo su cuerpo Ella rompe a bailar Si yo la pillo y la beso Ella se muerde Se quita el pantalón Y ahí es que empieza la acción Que comience la acción Que no pare la acción Que comience la acción Que no pare la acción Que comience la acción Mami, mami, mueve tu cara Que no pare la acción Que comience la acción Te me rojo de cualquier manera Y yo te deseo que me rojo y te muero Ella se me mira con tu boca Se vuelve loca Se lame la boca sola Si la abeja se toca Se descontrola con la pura y la choca Si pide un trago Ella no quiere la roca No da pa' atrás Pero ya pa'lante Está elegante Que se mueve interesante Mejor que nadie sabe Que soy un perro Que a nadie yo me aferro Si yo le rojo su pelo Ella rompe su nariz Si yo desnudo su cuerpo Ella rompe su nariz Si yo la pillo, la beso Ella se guilla más Se quita el pantalón Y ahí es que empieza la acción Que comience la acción Que no mame y mueve tu cara Que no pare la acción Solo es lento como quiera Que comience la acción Yo te rojo de cualquier manera Y yo te deseo que me rojo y te muero Así que muéngase la acción Que no mame y mueve tu cara Que no pare la acción Solo es lento como quiera Que comience la acción Yo te rojo de cualquier manera Y yo te deseo que me rojo y te muero Como te quiero Así que muéngalo Pero empuje, siéntelo Sube el muerto a robar Así que muéngalo Pero empuje, siéntelo Que esta noche te voy a azotar Así que muéngalo Dale mami, siéntelo 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 Que comience la acción Action, rock Sube el muerto a robar Que comience la acción Action, rock Que esta noche te voy a azotar Que comience la acción Action, rock Sube el muerto a robar Que comience la acción Action, rock Que esta noche te voy a azotar Si llora rosa su pelo Ella rompe su brazo Si yo desnudo su cuerpo Ella rompe la vela Si yo la pillo y la beso Ella se envuelva Se quita el pantalón Y ahí es que empieza la acción Esto se llama Se llama Control Oíde papi Before E.M. Music De parte de Easy Bridge Rafi Rafi no escenario Gente Marroneo Estudio Julián Presentándole talento nuevo Papi No te agites Si no puedes Simplemente siéntate Y aguántate esta Tuve el muerto Gente Tentei Just invito a ti No te agites Su mandate Tuve el muerto Gente Enola Imagino Antes what Z Lo Clar